Amigos de Zona Bunker, bienvenidos. Nos encontramos en Estética Londres. La verdad es que siempre nos distinguimos por llevarles hasta su casita. Los especialistas realmente y que si ustedes quieren hacerse algún cambio de look, bueno, pues no duden en venir. Tenemos de invitada a Lynn. Sí, bueno, pues ya después de que en el bloque pasado aquí me convenieron, me consentí un poco, mi cabello quedó. Yo creo que ya me decía mi cabello, por favor, ya córtame eso, lo maltratado. Me dejaron divino el cabello, me encantó, la verdad. Pero bueno, tenemos otros servicios que sobre todo, bueno, pues venirse a consentir y que también hay algo exclusivo para los caballeros que nos están viendo. Cuéntanos, por favor. Pues de ese lado tenemos lo que es la sonda Voy a Mover. Claro. Tenemos la zona de caballeros, que es la que estábamos mencionando. En este espacio, pues bueno, los caballeros pueden venir a teñirse. Obviamente, pues hacerse, mencionábamos la depilación de la ceja. Pues obviamente se ve que hay una persona ahí, pero no se ve a quién están atendiendo. Entonces, pues pueden venir con esa confianza y venir a relajarse. Dentro del espacio hay otro lavacabezas, entonces no es lo tengo adentro y lo saco para lavarlo, ¿no? En el infierno. Aquí, sigamos platicando por aquí. Yo recuerdo cuando yo era niña, bueno, pues las tías iban a la famosísima estética a Londres, ¿no? Pero sobre todo, bueno, que aparte de que ya tiene muchísimos años de experiencia, ustedes se están actualizando constantemente. Cuen, pláticanos, por favor. Sí, este, contamos con una empresa que es una distribuidora con la que estamos trabajando. A través de esta empresa que es de nosotros, traemos tanto estilistas para que ellos nos capaciten. Invitamos a algunos otros compañeros estilistas para que se capaciten junto con nosotros. Y pues bueno, siempre estamos en constante capacitación. Los fines de semana, por ejemplo, los dominguitos, a veces que los sábados nos queremos ir de antro, pero no podemos porque sabemos que tenemos que estar los domingos aquí al pie de la letra. Testando, aparte, productos nuevos que nos traen y verificar que efectivamente el producto que te vamos a ofrecer sea el que realmente te estamos... La calidad. Exactamente, o sea, que si te dice que es un alaciado permanente, que te va a cuidar tu cabello, tus mechas, que efectivamente eso sea. Entonces lo testamos antes de que se lo ofrezcamos al público. ¿Ustedes lo prueban primero? Claro. Todos los productos antes de comprarlos nosotros, aún así sean marcas prestigiadas, los primeros los testamos entre nosotros o algunos amiguitos que invitamos a que lo prueben y ya una vez que el producto nos convence, entonces lo lanzamos. Tratamos de tener siempre como los productos que sean top de una marca, ¿no? Porque shampoos hay en todo el planeta, ¿no? Pero buscamos, por ejemplo, los shampoos que realmente sean... Pues realmente que te aporten lo que tu cabello necesita. Por ejemplo, la marca Eyoico, toda la línea en sí contiene ingredientes para que desde el shampoo el cabello se te esté reestructurando. Cuando otros nada más te lavan y te aportan brillo y ya, ¿no? Entonces desde el shampoo empezamos la reestructuración. Sí, perfecto. Bueno, no solamente tienen todo lo que es de cabello, también tienen el área de créditur que estamos viendo aquí, que también los pies es un área que de repente descuidamos, ¿no? ¿No, Jocelyn? Sí. O bueno, yo al menos, yo veo que Jocelyn siempre aquí se cuida mucho aquí, toda esta parte, pero a veces como que es una parte que no cuidamos mucho, pero también hay que consentir a los pies, ¿no es así? Sí, generalmente la mayoría de las mujeres nos cuidamos los pies para cuando utilizamos las sandalias, ¿no? Aquí lo importante sería que ahora que viene toda esta temporada de frío, pues bueno, pueden venir a relajarse, a hacerse un spa, tenemos el servicio obviamente de gel en los pies, el masaje que dan las chicas es impresionante, realmente dices, quédate masajeando en lugar, ya dame esmaltes, sí, ya dame esmaltes, pero masajéame los pies. Entonces, pues bueno, el pedicure más el spa de los pies también tenemos, sí. Ustedes tienen que venir a probarlo, y nosotros también lo tenemos que venir a probarlo. Claro. Aparte, me encanta la estética porque es un lugar súper amplio, que entra muchísima luz y te transmite como que esa tranquilidad, que también, bueno, para todas las mujeres, hombres que se quieren venir a consentir, a veces es como que también un poquito de terapia venirse a consentir un poco, ¿no? Sí, claro que sí. Pues bueno, del estrés, ¿no? Del día a día. Y pues el espacio está súper padre, digo, no, porque sea de nosotros. No, sí, 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 la verdad. Pero pues tienes esa comunidad que está tranquilito. Aparte, el espacio que hay afuera para poderse estacionar, digo, en el centro, pues tenemos unos clientes cautivos, ¿no? Que son los que van del paso. Pero siempre buscas tener accesibilidad y poderte estacionar. Entonces, todo alrededor de donde nos encontramos ubicados, pues ahí para estacionarse está súper tranquilo. No está el tráfico del camión que pasa cada rato o el de tránsito que te estresa. Dices, ay, me vengo a relajar y aquí hay mucho ruido, ¿no? Está súper tranquilo. Perfecto. La verdad es que acá parece como una tipo terraza, ¿no? Sí. Así se antoja. Incluso nos invitaban un agua. La verdad es que la atención también cuenta muchísimo y sobre todo que te hagan bien lo que tú quieres, ¿no? Como realmente quieres quedar. Entonces, me decías que manejan planchados, bueno, alaciados permanentes. Alaciados permanentes. En sí manejamos todos los servicios. Por ejemplo, en San Felipe tenemos, aparte de estética, tenemos un área de barbería. Que, bueno, ahora que lo visiten, los caballeros les va a encantar porque es otra cosa completamente diferente, ¿no? Desde que te ofrecen un traguito, así algo coqueto. Que, pues, bueno, los hombres son para ese rollo. Aquí también lo ofrecemos, ¿no? Pero las mujeres somos más así como que, ay, no, qué penita. Mejor el cafecito y el té, ¿no? Sí, claro. Y este. Vamos a hacer aquí la santa. Pues, no tanto como santas, pero dices, ay, qué pena, ¿no? Sí, claro. Y este, pero las caballeros son como más así de, ay, yo sí quiero un traguito, ¿no? Sí, claro, porque, aparte, bueno, lo que comentábamos en el bloque pasado, ¿no? De que los hombres no quieren aceptar, pero también les encanta ahí como que cuidarse. A veces, no, que depílate aquí, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer, no? Piensan que se van a ver como muy femeninos, o que ya por eso, pues, ya no son tan hombres. Porque algunos así piensan, ¿no? Pero qué padre que haya un lugar, pues, también para consentirlos a ellos. Y fíjate que de ese espacio también tenemos el servicio de manicure y pedicure para los caballeros. Como es exclusivo para ellos, pueden ir y consentirse también. Oye, pero ¿ahí esta mujer o es exclusiva? Es solo exclusivo para caballeros. Aparte, tenemos una zona que es para damas. Tenemos que ir a conocer. Sí, puedes ir con el novio, el novio lo dejas a caer, le hagan la barba en lo que a ti te están haciendo tu pedicure, ¿no? No, 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 acompáñame, que te hagan así ya. Y de paso, que pague, ¿no? También. También porque se vale, ¿no? Claro que sí. La verdad es que a veces le dan mantenimiento al carro, ¿no? Porque ellos andan y le dan que el aceite y así, ustedes no entienden. Pero a veces a nosotros, ¿qué es lo primero que proyectamos? Lo que se ve. Y que también refleja ese amor que nos tenemos. Lo dejamos pasar y nos dejamos y andamos desde el corte de cabello, ¿no? Cuenta muchísimo. La verdad, sí tienen que probarlo. Tenemos que llevar, ¿verdad? Sí, pues tenemos que ir. Tenemos que... Hay que llevar al marido, al novio aquí o al... O nada más el que quiera... O al papá, el hermano. El que te quiera conquistar, Jocelyn, pues también que te lleve allá, ¿no? Sí, la cita perfecta. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contenta aquí. Es un espacio que a las mujeres nos encanta venirnos a conquistir. Como les comentaba, a mí me encanta. Todo que bueno, ya mi cabello... Se ve sedoso, ¿no? Se siente, ¿verdad? Se siente como que suave. Ya estaban así como que las juntas ahí todas, ¿no? Y tienes... Perdón. Tienes que venir al siguiente tratamiento que es completamente diferente. Y vas a ver cómo va a cambiar el cabello. Sí, ya porque ya lo necesitas. Yo quiero que me crezca el cabello aquí, pero... Como no me lo creen, ahí está corto y corto y corto. Sí, desafortunadamente cuando no hay un cuidado en el cabello, eso es lo que sucede. Con todas esas mujeres que quieren llegar a tener la melenísima hasta la cintura, como no lo cuidan, no lo cortas, pues obviamente la punta se va rompiendo, porque la punta se rompe, entonces nunca llegas al largo que quieres tener. Me comentaban, por ejemplo, que el despunte es una vez al mes. ¿Tú qué recomendación le das a nuestras alivias? Nosotros lo que hacemos, hay maneras diferentes de trabajarlo, ¿no? Porque tú puedes venir al despunte y te hacen en general todo lo que es el corte, pero ya que vengas a que te quiten exclusivamente las puntitas secas, es como otro proceso, porque agarramos mecha por mecha y estamos con la tijerita, ¿no? Y vamos quitando todas esas puntitas secas que en el despunte no se quitan, porque en el despunte haces como todo en general, pero no abres mecha por mecha y vas viendo dónde está la punta, sí. Me encantó, porque, a ver, yo quiero saber, ¿puedes estimular el crecimiento del cabello más rápido? ¿Hay algo como que sí nos ayude a acelerar ese proceso o no? Podría ser por medio de la alimentación, ¿sí? Sí, definitivamente. Este, el punto este de todo lo que contenga hierro, podría ser por medio de la alimentación. También con los masajes, de hecho, cuando tienes caída de cabello, la mayoría de los tratamientos que tienen los ingredientes, los activos para, no tanto como acelerarlo, sino para fortalecer el cabello, ¿no? Y evitar que se caiga. Hay masajes que te ayudan a estimular, ¿no? Y que obviamente bajo esa estimulación el cabello crece, en teoría que es un poquito más rápido, en teoría, pero es más que todo como el masaje que le das al güero cabelludo. Sí, el masaje que le das es que te ayuda. Y la alimentación, ¿no? Porque también esa es otra de las cosas. La caída de cabello es por embarazo, por medicamentos, por alguna vez, por ejemplo, tiroides, te cambia muchísimo el cabello, te tira mucho el cabello. Hay el estrés. Las personas que se someten un estrés impresionante, pues bueno, son las que más... Se refleja, ¿no? Se refleja impresionantemente en la caída del cabello, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que dormir tus horas, tienes que comer bien, porque pues es todo el proceso de nuestro cuerpo que lo alteramos, ¿no? O sea, no hay un equilibrio. Sí, como que los consejos básicos, de que bueno, no es solamente se aponerse un tratamiento, la alimentación es algo muy importante. Las mujeres pasamos por muchísimos periodos a lo largo de nuestra vida, como lo comentabas, el embarazo te cae, se te cae el cabello, híjole, es impresionante la caída del cabello. Pero bueno, qué mejor que ustedes se vengan aquí a la Estética Londres, aquí van a aparecer los datos para que ustedes hagan su cita también. Y bueno, pues para toda la gente que nos está viendo, ¿dónde te ubicas para que lo encuentre más fácil? Este, pues la dirección de acá, que es privada Eduardo Vasconcelos, 218, el número es 132-66-63, en el centro que es Murguía, 108, el teléfono es el de toda la vida, 51-606-56, y en San Felipe del Agua, que estamos sobre la calzada, a un lado de la, para mayor referencia, porque luego nos pierden, a un lado de la Farmacia 2002, en San Felipe del Agua, y el teléfono de ahí es 520-1791. Y pues ahí está para que atiendan su cita, y en esta temporada de invierno, pues aprovechen y sean su look, sean guapetones, ¿no? Sí. Seguimos ahora con nuestros amigos de Estética Londres, y quédense con nosotros aquí en Zona Bunker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!